La verdad que algo muy simple, deseo para ustedes, para los que están acá, para los que no están, para el pueblo de Santa Cruz, que puedan compartir con su familia de la mejor manera posible y pese a todas las dificultades que todavía tenemos, la verdad que tenemos ganas todos los días de superarla y de mejorar la calidad de vida de la familia de Santa Cruz. Así que les agradezco todo lo que cada uno hace, porque ese ejercicio de responsabilidad que tienen en su trabajo nos ayuda todos los días para poder lograr los objetivos que les proponemos. Así que puedo decirles que algo que siento, que por ahí no los puedo transmitir todos los días y exijo y exijo, pero quiero decirles que los quiero mucho. Y gracias por hacer eso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!